¡Estamos esperando, obviamente! ¡Monte, loco! ¡Rostamos contigo! ¡Uruguay no más! ¡Uruguay no más! ¡Lunes, lunes! ¡Uruguay no más! ¡Las Cimarroncitas ganaron el primer partido para Uruguay en hockey, señores! Primera vez que ganamos en un mundial las Cimarroncitas, las juveniles de las Cimarronas. Le ganaron a Austria y hoy a las 6 de la mañana juegan contra las Leonas de Argentina. Así que todo el mundo arriba, a las 6. Contra las Leonas, Leona, las comemos dos panes, Leona. Porque los Leones son fuertes, pero los perros andan en barra, en grupo. Eso, los Cimarrones. Los Cimarrones. Después les voy a dar la información deportiva. Nacional ganó 1 a 0, Peñarol empató 0 a 0. Y Rampla ganó 1 a 0. Y ya está. Deportivo Maldonado es el primero, señores. Primero, no se baja bien el D por ahí. ¡Qué lindo, eh! Para todos los copetudos. ¡Ay, que ponen plata, que ponen plata! Mirá cómo es los humildes ahí laburando, ¿eh? Y poniendo color rojo y verde y ya está. Bueno. Embajada Uruguaya emitió guía de recomendaciones para viajar a Qatar. ¡Tremenda la guía! Luisito, vos que tenés los pasajes. Ohio. ¿Por qué? ¿Cuál es la guía? A ver. Hay que evitar, por ejemplo, entre otras cosas, se recomienda no maldecir y hacer gestos groseros. Eso en los estadios también, ¿eh? Sí. ¿Pero cómo van a controlar eso? Es imposible. Evitar demostraciones públicas de afecto. Nada de afecto, nada de andar abrazando a la novia. Pero si te, por ejemplo, a tu cuadro mete un gol. ¿Te abrazás con el de al lado? No. No, señora. ¿Qué van a estar haciendo? ¿Ir allá sin relajo? ¿A abrazarse con la gente? No, qué relajo. ¿Te abrazás con tu hijo, con tu padre, con tu amiga? Pero el abrazo sí, tiene que ser con el tema del beso, el abrazo, así como... No, no podés ir caminando de la mano con tu novia. No podés ir abrazado con tu novia o con tu novio o con tu... Bueno, llegás a ir con tu novio y sos varón, imagínate. Yo creo que durante el mundial van a tener que ampliar las cárceles en Qatar, ¿no? Sí, a la hora de saludar... Creo que terminan con los estadios y arranquen con eso. Lo que pasa es que esto desestima que la gente vaya. No usar bikinis en playas públicas a la hora de saludar un breve y suave apretón de manos y evitar cualquier contacto físico con las mujeres. Sí. Que es al revés de lo que pasa acá. Todas las mujeres evitan un contacto físico conmigo acá. Así que si voy a Qatar, porque el canal está hablando para llevarme, ya me... También, Monté, sí, mirá. Ahora no, le voy a decir a Mateo. ¿Qué? ¿Qué le va a decir? Escuchá, Mateo, si yo no puedo estar en Zunga, no voy. Ay, no. Me quedo acá, hago móviles en la feria, lo que sea. Ya tenés rápido. No, no, yo sin la Zunga no voy a la feria. No, Monté. Directa, manejate, manejate, manejate. Lo voy a ir hablando solo. Ay, le habla así. Ay, le cortó así. Es que viste que no le da tiempo. Mateo está del otro lado ya escuchándolo todo el tiempo. Está esperando él. No. Depende de mí, que yo vaya a Qatar o no, que pase. Bueno. Bueno, sin maldecir ni hacer gestos obscenos. Sí. Porque podés terminar. Quiere decir que, no sé si se juega el Mundial, porque los jugadores de fútbol se lo llevan preso antes que empiece el... Sí, algunos sí. Es una locura. No, no es una locura, está muy bien. No se puede decir malas palabras, tampoco, olvidate. Está muy bien para que no se arme el relajo y todas esas cosas. Que van a los Mundiales, hay gente que va a los Mundiales en vez de a ver los partidos hace relajo. ¿En serio? Para allá, para acá y claro. Pero no, 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 hombre. Si quieren ir a hacer relajo, no vayan a Qatar, vayan al Mundial de Cultivadores de Tulipanes. Yo tengo tres personas del equipo, yo tengo tres personas del equipo que viaja que no vuelven. No vuelven. No. Un tal Jocas. No, que no vaya a quemar. Un tal Luisán y un tal Abreu. Esos tres me parece que quedan remitidos. Queman, decir, puso huevo, puso huevo. ¡Ay, no! No, no lo entienden, no lo van a entender. Vamos a encontrar con Queman, queman tres rejas así, bueno. Ay, no. Claro, eso que van a hacer relajo. Juan, da a preguntar ahí a Qatar, Cholo, vos que ibas allá al Río con Julio y preguntaban siempre, ¿dónde queda la whiskería? ¿Dónde queda la whiskería? Sobre el Alavés. Suárez está feliz. Está feliz. Suárez está feliz. Sumaron 57 puntos, ya quedaron un segundo en la Liga Española. Esto para todos los giles, eso que critican cuando viene acá a Uruguay, venía de salir campeón con el Atlético de Madrid y dice, está gordo, está no sé qué. Este, goleador de las eliminatorias, toma, Gilberto. Pero pará, está segundo a 12 del Real Madrid, tampoco está segundo a dos puntos. Pero el hombre metió los dos goles. Claro. Esto para los contras, ahora metió los dos goles. Goleador de las eliminatorias, pero les apuesto, les sello ahora que en el Mundial un partido que no haga goles ya salen de nuevo, porque están esperando así. ¿Quiénes son los que están esperando que no terminan de hablar? Hay un grupo de gente de la sociedad, son los que tiran para atrás todo, todo lo que sea, sea en el fútbol, sea en lo que sea, ellos se están esperando así, a ver que alguien se caiga, que alguien fracase. ¿Y por qué harían eso? Y porque hay gente para todo. Esa es la explicación. Porque después les gusta decir, te dije. No, y porque como no pueden ellos trascender, tratan de ver la frustración en el mundo. Son resentidos. Son resentidos sociales. ¿Cómo está monte hoy? Son resentidos sociales. Y no hay dos ni tres, está lleno. Es más, de acá el 60. Acá hay unos cuantos. Acá hay unos cuantos. Acá hay un nico. Vamos a traer un detector de eso. Un detector. Un detector de resentidos. Está bravo el resentido, Montez, es verdad. Si tendrá magia, Suárez, que dejó loco a todos los comentaristas deportivos, que no sabían ni para dónde agarrar, porque hizo dos goles y a la vez uno. Es bueno. Ay, Dios mío. Ay, bueno, Montez. Disculpen, chicos. Se lo mando por Facebook. Un viaje a Las Vegas del intendente de 33 calienta la interna blanca en el departamento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque se fue a Las Vegas. ¿Qué? ¿Con plata pública? Son unos envidiosos los otros. ¿Te das cuenta? Hablando de resentidos. Hablando de resentidos. El hombre se va a Las Vegas, no tiene derecho, viejo. ¿Pero para qué fue? Capaz que fue para aprender. ¿Lo pagó de su bolsillo? Sí, no, de su bolsillo. Ah, ¿y entonces? ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el problema? No, en Las Vegas del balneario no, se fue para allá. ¿Qué pasa? En la interna blanca ahí está muy mal. Entonces, cuando ganó el no, por ejemplo, ahora, el festejo, dieron una vuelta a la plaza, así, cuatro autos y se fueron porque no están separados entre ellos. Todos los sectores del partido. Eso, han peleado entre ellos. Entonces, esto los calentó más al otro sector, dijo. Así los dirigentes terminaron de esfurecerse con la ausencia del intendente Mario Silvera, que pidió licencia y bajó a Las Vegas para participar del campeonato de Padel Señor. Ya que forma parte de la selección uruguaya de ese deporte. El hecho fue tomado como una señal de desinterés por la contienda. Claro, estaba en el medio de la campaña y dijo, me voy a Las Vegas. Bueno, tenía un campeonato de Padel, qué derecho. Voy a andar con el sí y el no y todas esas pavadas, tengo que jugar al Padel, dijo el tiempo. Y tienes razón. Lo extraño es que juega el Padel. Porque, ¿quién juega el Padel? ¿Dónde viste cancha de Padel? Una época, una época. ¿Se acuerdan del Padel? Una época de furor del Padel, ¿eh? Una época que volvió. Ahora volvió. En Uruguay, pará, está en la selección de Padel el hombre. En Uruguay juegan dos al Padel, el Coco y él. Y quedó hoy en la selección. Yo fui doves, pero sé que hay. No, no, pero está de nuevo volviendo el Padel. El Chuchu, Chuchu juega todos los días el Padel. Escuchame, ¿sabes cómo hago yo lo mismo? ¿Sabes cómo me vienen con el Cielo? ¿Sabes cómo me voy para Las Vegas? Pero no me voy para Las Vegas con mi plata. Voy con la guita a la intendencia. No, Monte, ¿qué dice eso? Me juego todo y para las ruletas, qué padre. No, Monte. Arranco para las ruletas, me juego en la plaza. En la plaza de 33 me juego. No, no. En la ruleta. Mejor a las veredas. Si no me queda guita, me juego el sañón con 36 y el sañón. Claro, por todo. A mí. Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. ¿Usted fue a Las Vegas? ¿Cómo? Monte, ¿usted fue a Las Vegas? No voy a ir. ¿Se casó? ¿Hizo algo raro? Me casé tres veces en Las Vegas. Vestido... Para la misma noche. ¿Se disfrazó de algo? ¿Eh? ¿Se disfrazó de algo? ¿Cómo le gusta el disfraz a Cuca? Pero siempre se casa todo disfrazado de Elvis Presley. Esto, lo otro. Vio que Cuca tiene algo con los disfraces, ¿no? Siempre te pone el disfraz en el medio. Me da miedo abrir el placar de Cuca, me da miedo. Qué festiche, ¿eh? No, estaba disfrazado de mona, me casé. ¿De mona? De mona. Yo siempre fui jugador, fui apostador. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Qué feo, Montes! Bueno, muy, muy, muy... Yo me jugué los campos de papá. ¡Ay, no! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Es una adicción, Montes. Ahí están Las Vegas. Ahí están Las Vegas. Mirá Las Vegas, todo verde. ¡Cómo lindo! ¡Qué lindo! Todo verde. Me jugué los campos de papá, yo. ¡Ay, no! ¡Qué feo eso, Montes! Y todo, me jugué todo, todo, todo. ¡Ay, Montes es un horror! Pero volví a empezar, esa es mi virtud. Claro. De allá abajo, cuando quedé en la lona, porque a mí me habían... Así quedé, de tantos... Tengo todos esos campos. Yo quedé con 3 millones y medio de dólares nada más que me quedaron en la mesita de luz que no lo había visto. Y de ahí... ¿Qué había visto? Empecé de abajo. Claro. Empecé de abajo, puse un kiosquito, papá. Claro. ¿3 millones y medio? Bueno, ahí fue que puse el videoclub. Ahí puse el videoclub de Cancha de Padre, el kiosco. Ah, qué bien. Estuve también después, en donde despegué... La canción. Volver a empezar. Me da mucho poder. Lindo es. Claro. Después sí, levanté mucho con la venta de órganos. ¡Ay, Montes! ¡Qué horrible! Claro. No. Tenía Yamaha, tenía casa. Ah. Tenía todos los buenos. Yo tragué Japón, tragué. Pensé que traficaba órganos. No, no. No, sí, los traficaba porque eran negros. ¡Ay, hoca! Yo vendía los Yamaha en negro. ¡Ay, qué horrible! La película fue después. Sergio Puglia. Hay novedades. Hay novedades. Dijo Sergio Puglia. Hay gente que dice que tengo que hacer política, pero todavía no se ha dado. Pero Puglia, venís haciendo política hace como cinco años. No, siempre fue blanco, dijo. Un momento que lo puso más en el coso. ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo? Dijo. Cuando me larga la política que se agarren. Los cocino a todos, sin dudas. Y ya tengo el eslogan para mi campaña. ¿Ah, sí? Los comino a que me voten. ¡Qué cogote! Y ya tengo la frase también de la campaña que va a matar. Los omelettes pasan, pero los guisos quedan. Es muy bueno. Vamos arriba. Señoras y señores, esto sí es una información importante. ¿Qué pasó? Un almacén de barrio que se usaba para la venta de drogas. Hacía de pantalla. Muy feo, muy feo. Qué feo eso, Manda. Qué feo y qué mal negocio. Porque es mucho más negocio poner al frente de la droga y estar escondido y vendés huevo, harina, todo eso que es más caro. Hasta nafta podés vender. Claro, nafta, todo atrás. Pero adentro, adelante no venta droga. Sin problema. Se dieron cuenta. Muy buena pregunta. Cholo, podés estar en periodismo. Es increíble, Cholo. Echolo es impresionante. Una luz. Es incisivo. Es incisivo. Claro. La contraseña. ¿Qué pasa? Para entrar a comprar no era que hagáme droga. Había contraseña. Había contraseña que tenés las galletitas ricas. Tenés las galletitas ricas. Y sospecharon ahí. ¿Por qué? ¿Por qué los agarraron? ¿Por qué? Sospecharon porque lo que más se vendía en la almacena era maicena. Todo el tiempo vendían maicena, maicena. ¿Cómo sale la maicena? Maicena, decía la policía. Maicena suelta. Claro. Fuertísima. Almidón. Te comías un alfajorcito de maicena de ahí y no dormías tres días. Dice que vino un vecino y le dijo, muy rico los alfajores, don Carlos, pero me trancan la mandíbula. Juicio, Montes. ¿Qué es lo que es? 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 Ay, no. Siempre me metía. No, no. Siempre me metía. Por Dios. Felicidades. Felicidades. Soy la más linda. Ay, 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 ay.